¡Ira por un bebé con Iria! ¡Qué guapo va en pijama! Parece una sirena con la cola esa. ¡Parka Junior! ¡Cómo se embarace Iria! Yo estoy llorando todo el día, ¿eh? Se está humanizando poco a poco. Hacerte ese embarazo. ¡A la primera! ¡Sí, cariño! Este hombre aquí mismo intentó acosarme sexualmente. ¿Qué está diciendo? Si la acción la ha hecho él. ¡Oy va! ¿Esto qué es? ¿Se duplican? ¡Nata! ¡Nata! Soy Tarpader. ¡Me he esquivado! ¿Qué son ninjas todos en este pueblo o qué pasa? ¡Oy va! ¡Qué pedazo tripa ya! ¿Cómo que se asusta Iria? Pero si Iria se asesina en serie peor que nadie de esta casa. ¿Serás falsa? Mira, ya sale desnuda la parca. ¡Qué bien! ¿Qué le pasa a la parca? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!